El rey se muere, se llama la obra. Juan Carlos Cremata nos habló de eso cuando estuvo aquí. El asunto es que cuando soñaban con que se transformara en realidad, la realidad duró muy pero muy poquito. Aquí está algo de lo que dijo en una conversación con nuestros colegas de Radio Martí. Más que suspensión es censura, descarada y burda. O sea, fue una total suspensión. Nosotros teníamos todo el mes de presentaciones y solo pudimos dar dos funciones. Ellos alegan que nosotros estamos haciendo un panfleto político contra Figueiredo Castro, cosa que no es real. Y bueno, nosotros no pudimos discutir absolutamente nada y tuvimos que, después de mucho esfuerzo, bajar de cartel la obra. Sin derecho a réplica. ¿Cómo son las cosas habitualmente, por cierto, en Cuba? Otro pasaje de lo que dijo Cremata conversando en Radio Martí. Tiene una relación muy especial con el público. Nosotros tenemos mucho público. Y nos han puesto el cartel de conflictivo, de polémicos. Y ellos tratan de entrar por todos los medios la polémica y la discusión sobre bases transparentes. Ellos nos acusan, por ejemplo, en este caso, de traición de panfletos políticos, como si fuera traición y panfletos políticos lo que vemos cada día en casi todo lo que hacen. Para nosotros es triste, pero de todas maneras es también edificante. En tanto, nos dan la oportunidad de convertirse en leyenda algo que no lo era tanto, en engrandecer un asunto que tampoco lo era tanto, pero que ahora se engrandece con la inspiración de la gente pensando que era mucho peor. Le digo bienvenido a nuestros invitados, Jorge Luis Sánchez Noya, actor y, en su momento, víctima de censura. Un gusto tenerlo con nosotros. Muy amable señor. José Antonio Évora, periodista, productor, integrante de nuestro equipo aquí de a fondo. Señor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Jorge Luis, arranco contigo. El olor de la censura es bastante conocido para quien haga algo vinculado al arte y esté en Cuba. Sí, definitivamente hay que ser realmente un gran metaforista, un gran jugador de fichas para establecer una complicidad con el público y decirle lo que le quieres decir sin que les diga cosas que molesten a los censores. Por cierto, algo de lo que menciona Jorge Luis, van a escucharlo, dice también Cremata, hablando de lo que significa la diferencia entre una obra en que no hay polémica y entonces puede ser el elogio hecho con toda tranquilidad, o una obra en la que hay polémica y cambia el tono dramáticamente. Tú, en su momento, hasta el trabajo perdiste, José Antonio. Sí, en 1989 me expulsaron del periódico Juventud Rebelde porque dije que el periódico no representaba a la juventud en un programa de radio. Y ya en ese momento me habían censurado unos cuantos trabajos, pero recuerdo en particular uno en el que me decían que no debía publicarse porque el lector no tenía el don de la ubicuidad. Y cuando pregunté qué cosa era eso, es que el lector no podía ubicarse. Esa es la definición de ubicuidad que tenían en su momento. José Antonio habla de algo ocurrido en 1989. No quiero ni pensar todas las que ocurrieron antes y fíjense, estamos en el 2015 y siguen ocurriendo por más que se hable de nuevas relaciones, de aperturas, etc. A mí me sorprende todavía que un discurso de hace 20, 25 años sea el mismo. De hecho, recuerdo, José Antonio y yo coincidimos en Radio Ciudad de La Habana, en el programa de Ramón Fernández Larrea, y entonces cuando nos ponían a nosotros a los censores a revisarnos los libretos, nosotros hacíamos unos chistes que se llamaban vacas del Amazonas. Para hacer ganado por el Amazonas y que no se lo coman las pirañas, los vaqueros tiran las vacas más flacas primero, entonces las pirañas se entretienen con ellas y tú pasas el ganado gordo después por el baío del río. Entonces nosotros hacíamos chistes que eran extremadamente evidentes y entonces nos censuraban ese chiste y ya los dos otros ya pasaban como pan con mantequilla, porque eran demasiado gruesos para que estuvieran en el libreto. Entonces ya nos censuraste tres o cuatro, ya cumpliste, ya. O sea, déjanos pasar los otros. ¿Qué sentiste cuando empezaste a respirar el aire en el que la censura no es parte de lo cotidiano? O sea, cuando ya te estableciste aquí y hay muchas broncas y hay muchas complicaciones, pero no es un problema estar pensando no, no, no vamos a criticar a fulano o mucho menos vamos a hablar mal de tal autoridad o etcétera, etcétera. A lo bueno uno se acostumbra rápido, a lo malo un poquito más lento. Yo me acostumbré rápido, pero además yo creo que en Cuba hubo, no yo solamente, hubo un grupo grande de periodistas y de gente artista, incluso profesionales de medios que no son artísticos, ingenieros incluso, oceanólogos conocí, que se habían rebelado contra lo que le ordenaban que hicieran, hacían otra cosa porque creían que era lo correcto y sencillamente, por supuesto, sufrían las consecuencias como las sufrí yo. Pero uno siente en el fondo que lo que tiene que hacer no es solamente en función de que lo que se haga sea mejor, sino de que eso repercute en tu propio beneficio, en bien de ti mismo. Y es lo que te hace dormir tranquilo, ¿no? Y entonces ahora yo veo a Cremata y me doy cuenta que lo que le pasa a ellos con él es que no soportan que no se autocensure, que es lo que tiene Juan Carlos, es un tipo que no se autocensura. Todo lo que tiene que decir lo dice, todo lo que tiene que decir lo discute. Es un hombre libre y entonces es muy difícil ser libre dentro de un régimen que te quiere imponer de todas, todas, lo que tú tienes que decir y chocar con una persona como él, que, claro, porque además es un hombre... Juan Carlos se ganó la beca a Guggenheim, vino, la ejerció aquí en Estados Unidos y regresó a vivir a Cuba. O sea que él no es el tipo de persona a quien se le puede acusar de haber aprovechado la primera oportunidad para quedarse fuera de Cuba, para traicionar y hacer esa... Claro. Y por cierto, él estuvo aquí hace un poco más de un par de meses y estuvo súper, súper simpático y dijo algunas cosas que tienen una vigencia especial en estas circunstancias. Por ejemplo... Este trabajo responde a la industria y lo más curioso es que cuando estábamos filmando todo el mundo decía, pero esto se lo leyó alguien, esto está aprobado. Y yo decía, evidentemente no se lo leyó nadie porque nos lo están dejando hacer. Alguien se atrevió a vaticinar, esta va a ser una película que no se va a ver en los cines, pero que todo el mundo va a tener en las casas. Y así terminó siendo. Que por cierto, que quede claro, está prohibida en Cuba. Está censurada, sí. Está censurada. O sea, está en la calle. Claro, claro. Pedro pertenece a los paquetes. Ah, es de los famosos paquetes. Sí, es de los famosos paquetes. Yo no sé cómo salió. Y eso es parte de lo que decía y hablaba de una película. Fíjense, él ya estaba preparando, incluso nos dijo, vuelvo a Cuba porque quiero presentar esta obra. Aquí está. Yo también dirijo teatro en Cuba. Y algo que va a llamar mucho la atención en julio, que es una producción de un guionesco que nunca se ha puesto en Cuba, que se llama El Rey se Muere. Vamos a ver qué pasa. Ola, la, la, premonitorio tal vez. Bueno, tiene que ver con el corto. ¿Qué te parece? No, es que es súper interesante lo que él está diciendo con esta obra de UNESCO, que pertenece al movimiento del Teatro del Absurdo. Pero es que yo recuerdo en el año 87, el maestro Vicente Revuelta, quiso poner Julio César de William Shakespeare, que es un clásico de clásicos. Y la oficina del Departamento de Orientación del Consejo de Estado, le dijo que no porque era una obra impropia para los momentos que estaba viviendo Cuba. Porque Bruto y todo el Senado asesinaban a César. Y bueno, pero es que esa es la historia, eso no lo podemos cambiar. Eso está ahí. Tú también, Raúl. Es que a los censores les pagan a veces por adelantarse a la crítica. Y entonces, por ejemplo, en este caso, el rey se muere. Yo creo que a quien habría que analizar por la censura, en este caso, no es al propio Juan Carlos Cremata, porque él ha dicho, señores, esto no es un panfleto, esto es sencillamente algo para generar polémica. A quien habría que analizar es a los censores. Yo recuerdo un chiste que circula mucho en Cuba de un agente de la seguridad del Estado que le dice a otro, ¿qué tú crees de la situación? Dice el otro, yo lo mismo que tú, dices, vas preso. Claro. Y los censores piensan de esa manera. O sea, el rey se muere. No, ya eso significa que quieren matar a Fidel. Un bocadito a penitas del rey se muere en la versión argentina.